El NG viene Están ahí adentro, vená No, están en el techo Ahí en el rincón, ahí lo veo Están en el techo, están en el techo Ahí lo maté Están los otros acá arriba del techo Están todos arriba del techo No, hay otro más acá No, lo van a reanimar ¡Maten esto! No lo maté Lo animaron Ahí lo están animando de nuevo Ahí está ¡Tilín, tilín, tilín aquí! Joder puta, me mataron Están uno arriba De arriba El rebajaba No, mira Voy a ver si les he hecho el caso O me voy antes de que la gane ¿Por qué te fuiste Lucho? No quiero ganar el fin Miren esa mierda eh El ataque, el ataque, el ataque conchudo Un ataque para un solo pajero no daré 7 bolos Nooooo Mira lo que me hago así Se levantó y se fue No lo agarró viste No, se levantó y se fue Ahí estamos jugando la caja Pero lo que voy a hacer Revive, revive Yo lo revivo, pero hagan algo Ay no, te mataron No, no, yo soy... Compra caja, compra la caja, compra la caja Compra ataque Papá Igual tienes la pistola Ah, que está encima Esos son Esos son Esos son son Esos son son Fedor Vale Ah, hubiera estado Lucho te invitaba Te..te.. Compraba, blu Te invitaba a esos pajeros Y le mandé los dos kilitos ¿No? Mirá ya está pre-determinada Cómo me voy a lanzar Cómo me voy a bajar Cómo me voy a bajar No, 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 no. Están ahí abajo. Es un nuevo suavemente. ¿Qué entré? No, no lo veo, boludo. Están acá abajo. Deja, Luciano. Te picas el culo. Bueno, cuando te muestras muchas veces me lo das. No, 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 no. Están aquí abajo. Deja, Luciano. Te picas el culo. Abatidos los dos. Listo, lo ganamos. Ahora sí. Sí, loco, sí. Así. Así me gusta. Mirá, mirá. Mirá el daño. El daño, los puntos y las bajas. Mamá de agua.